Buenas noches España. España están preparados, empezamos esta nueva temporada aquí en el Mundo al Rojo. El programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Acaben de ver la imagen de la infamia. La imagen del indominio. Es la imagen de un miembro del gobierno de Pedro Sánchez. Reunido con un bandolero, prófugo de la justicia. Para suplicarle, para pedirle de rodillas que le den el gobierno de España. A cambio de destruir la nación. De destruir la legalidad vigente. Y de destruir las libertades. Es una imagen, amigos, que tendría que hacer saltar por los aires a cualquier político. Es una imagen que tendría que poner los pelos de punta al pueblo español. Ante el peligro inminente que viene. Sin embargo, los medios de la izquierda lo blanquean como algo normal. Y vemos también, amigos, como la sociedad está totalmente dormida. ¿Cómo es posible que una vicepresidenta del gobierno se reúna, atención, en un país de la Unión Europea con un prófugo de la justicia que ha dado un golpe de Estado para ponerse de rodillas y suplicarle que dé el gobierno? Si ustedes esto se lo explican a cualquier persona, no lo entendería. Y sobre todo, lo mejor de todo, es que tienen los votos de este hombre para directamente destruir una nación que se llama España.